¿Cuáles son las monedas disponibles en velo? Una vez que tengas tu cuenta verificada e ingreses fondos, vas a poder intercambiar tus pesos de argentinos por 5 monedas distintas. Por un lado, las criptomonedas más populares, Bitcoin y Ether. Por otro lado, las stablecoins o monedas estables, que te permiten disfrutar de todas las ventajas de las criptomonedas con la certeza de un valor que se va a mantener ligado al del dólar. Todas tus monedas generan rendimientos en tiempo real sobre tu saldo. Podrás enviarlas y recibirlas desde y hacia otras billeteras cripto e intercambiarlas cuando quieras sin comisiones ni demoras. Descarga la app de velo y conoce la forma más inteligente de gestionar tu dinero.